Todos juntos somos fuertes, somos fecha y somos arco, todos en el mismo barco, ya no hay nada que temer. Entre animales no tenemos por qué pelearnos, entre dios. ¡No puedo defenderle felices también! ¡Se sabe encantar! ¿Cómo no? Como un huevo que es polvo, es un huevo perdido. Yo me juro que donde sea que vayan, ahí está el escravo. Podemos formar un cuartel. ¡O un trío de cuatro! ¡No puedo defenderle felices también! 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 Gracias.